Estas islas son tan bellas que casi dan ganas de naufragar en ellas. En cualquier lado que te metieras había mucha vida, muchos pesas por todos lados. Ven a conocerlas con nosotros. Para mí fue espectacular conocer este lugar porque crucerá la isla, es un paisaje increíble. Islas de México, jueves, 16 horas pacífico.